Sabemos que detrás de la publicidad están los publicistas, pero ¿cómo son en realidad? ¿Qué gustos o inquietudes tendrán? ¿Qué secretos esconden? Acércate y conoce su lado jamás visto, solo aquí en Publicistas de México. Hola, otra vez en este programa doble del día de hoy, porque llegan las vacaciones. Estos publicistas de México, recuerden que pues el objetivo es conocer qué hay detrás de las campañas, quiénes están detrás, y pues soy Mónica, y otra vez me acompaña la amiguitísima del alma, Mariana, y pues ¿a quién tenemos hoy, Mariana? Hoy tenemos a dos grandes invitados para cerrar con broche de oro esta hermosa temporada que tuvimos en Publicistas de México, mi primera temporada y tu segunda temporada. Exactamente. Y bueno, ellos son Aldo, para los amigos Coco Ramírez, ahorita nos contará cómo, por qué. Y Ricardo Áviles, ellos tienen más de 12 años de experiencia, anteriormente fueron directores creativos para América Latina en Red Youth Communication, y también coincidieron en Publicis Group y DDB, y han trabajado con marcas como Heineken, City Banamex, Colgate, Nestlé, y diferentes organizaciones como Propuesta Cívica, para la que crearon el proyecto Seguimos Hablando, que alcanzó premios de One Show, D-A-D, D-A-D, D-I-A-D, y Nueve Leones en Cannes, entre ellos un Grand Prix, en la categoría por Good, y actualmente son Vicepresidentes Creativos Ejecutivos de Densum México. Vamos a darles la bienvenida, que es un buen historial, necesitamos platicar, que nos platiquen muy bien. Hola Ricardo, Aldo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, gracias por la introducción, suena muy rimbombante, pero nada, aquí estamos, y gracias a la UC y a todos los que nos invitaron. Bueno, lo que siempre le pedimos a nuestros invitados es que por favor se presenten, que nos digan qué les gusta, cómo les gusta que les digan, signos odiacán, porque Coco, que Coco, la información básica, ¿sabes? Preséntense. Pues vas Coco, vas tú primero y ya después. Hola, pues a ver, me presento muy rápido, soy Aldo Ramírez, como ya anunciaron, me hice en Coco, yo creo que desde que entré a la industria hace un mejor, 12, 13 años, básicamente es el apodo que tengo. Por ahí, la historia es muy corta, a mí de cuando era adolescente, jugaba a fútbol y me decían Coco, realmente, de alguna forma me cae, no sé, me decían Coco, yo estaba rapado porque quería ser Ronaldo, ahora por causas del destino se me cayó el pelo y entonces sigo exactamente igual. Entré a BBB como la primera agencia y recuerdo que ahí uno de mis directores es creativo, el buen quesito, este, nada, me dijo, güey, ¿tú jugabas fútbol en tal madre? Y dije, sí, decían Coco, sí, y ahí empezó básicamente, se me quedó el mismo apodo de todo. Y ya, todo el mundo empezó a decir Coco, en esa agencia y ya, luego vi que hay como 133 Cocos en la publicidad, pero pues nada, soy, soy ese. Y pues nada, mucho gusto, mucho gusto, la verdad, en estar aquí. Y no sé qué más contarles, que, o sea, mis signos son de acalzo y soy capricornio. Sí, ya casi estoy. Y, ¿qué más, perdón? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Aparte de publicidad, evidentemente. Estado civil, o sea, todo lo que te gusta. Realmente que me gusta, me gusta hacer, digo, soy un, soy un futbolista frustrado, como el 70% de la población mexicana, este, jugaba a fútbol, pero me chingué la rodilla. Típico. Literalmente, nada, digo, me encanta, me encanta la publicidad. Digo, sé que va a sonar como un poco fantoche en este podcast, pero realmente me gusta mucho mi trabajo. Más allá de mi trabajo, pasar tiempo con mi familia es mi actividad favorita. Tengo una pequeña hija de tres añitos, que es un amor. Y eso es lo que les puedo contar ahorita un poco de mí. Ya se me ocurren más cositas. Y miren, sí, miren que soy vicepresidente creativo de una agencia. Yo te ayudo, yo te ayudo, Coco. Ahora me presento. Nada, yo soy Ricardo, soy dupla de Coco. Los dos trabajamos en Tenzu Creative. Creo que soy de los pocos publicistas que no tiene apodo, ¿no?, en México. Todos me dicen Rich. Nada, llevo aproximadamente, no sé, unos 12 años en la publicidad, más o menos. Empecé en una agencia independiente que se llama La Doble Vida. De ahí pasé a Rachedera Claverol. Después estuve en DBB, donde conocí a Coco. Era muy claro en ese momento. Y después los dos nos fuimos para Públicis. Fue cuando empezamos a trabajar juntos. A alguien se le ocurrió esa gran idea de juntarnos para ser dupla. Y a partir de ahí empezamos a crecer los dos, ¿no? Desde asociados hasta ahora vicepresidentes creativos. Pasamos por la parte de VML Guayanar en Redfuse, que es el equipo, digamos, de Colgate, donde estuvimos ahí llevando la parte regional. Y ahorita tenemos la fortuna de ser vicepresidentes creativos o Executives Creative Directors y VPs de Edensu Creative. ¿Y qué más les puedo platicar? Nada, mis signos de acá les es Scorpión. A mí me gustan, ¿qué? Me gustan mucho los deportes, me gusta mucho ver el fútbol. Tal cual estamos en modo mundialista. También practico básquetbol, me gusta andar en bici, jugar squash con mis amigos. Por ahí también me gustan mucho las motos, ¿no? Ahí tenía una moto, tuve un accidente y, nada, ahorita ando sin moto. Pero, pues, nada, básicamente eso. Y, pues, nada, aquí estamos con ganas de platicar con ustedes. Ok, ok. Ricardo, ¿crees que a Coco le faltó decir algo? ¿Cómo lo describirías? A Coco, yo creo que, nada, o sea, en términos generales se describió muy bien. Es de las personas más apasionadas que conozco en la publicidad. No, es de las personas que, nada, puede ser un domingo 6 de la mañana y puedo recibir un mensaje de Coco enseñándome una idea que acaba de ganar o que acaba de ser relevante en algún festival en Estambul, ¿no? Y creo que en eso es muy acertada su descripción. Crees una persona muy apasionada, una persona, digo, a pesar de que ahorita se escribió muy acotadamente o en términos muy generales, que es muy agradable su plática, tal cual puedo pasar y he pasado horas y horas y días y días platicando con él de cualquier tema, no solamente de publicidad, de cualquier tema. Alguien que tiene siempre un punto de vista muy claro sobre diferentes tópicos, sobre diferentes temas, ¿no?, y que además tengo la fortuna de que es un gran, gran amigo y creo que para mí eso es muy especial, ¿no?, tal cual trabajar con un amigo en una agencia de publicidad, siendo dupla, tal cual siendo VIPs creativos, creo que es algo que pocos pueden tener en esta industria. Muy bien. ¿Y tú, Coco, cómo describirías a Ricardo? ¿Cómo es tu dupla? Mi dupla, Ricardo. Híjole, pues yo creo que igual empiezo donde él acabó. O sea, yo creo que íbamos trabajando ahorita, creo que entre 7, 7 años, más o menos, pero ya hemos de conocernos, yo creo que unos 10, o sea, yo casi lo conocí por ahí en mi primera agencia, él venía saliendo de por ahí su segunda agencia. La verdad es que empezamos a hacer clic en muchas cosas desde Ida y empezamos a convivir muchísimo más con tú. O sea, yo creo que la forma de escribirlo mejor es que es, como dice él, realmente hay una amistad, una amistad bastante fuerte entre él y yo. Porque platicamos, básicamente estamos todo el día juntos platicando de nuestras vidas, de nuestras cosas, de lo que queremos lograr y seguimos con lo que queremos hacerlo juntos. Y creo que hay algo que siempre es muy afortunado de Rich, es que es alguien que normalmente, a pesar de que yo, o sea, yo tengo un modo de ser un poco, voy muchas veces de aquí para allá, tengo, estoy como a veces muy confundido, muy distraído en cuestión de mis pensamientos, es alguien que siempre centra los pensamientos o que siempre me ha servido un poco de guía en cuestión de hacia dónde, hablando del trabajo, hacia dónde está la idea, y que aparte de eso, incluso de las cosas que platicamos en nuestras vidas y todo, también es algo que muchas veces es algo como muy, es muy chido platicar con él como bastante, porque siempre también, a pesar de que tengamos a veces muchos puntos de vista distintos, es alguien que siempre está abierto a, puta, te voy a escuchar, te voy a decir, te voy a hacer. Y eso pasa lo mismo en el trabajo, ¿no? Ahora voy a escuchar, vamos a ver qué podemos hacer, y a través de eso podemos los dos neciar nuestro punto de vista, pero siempre llega como un acuerdo en, ¿sabes qué? Bátela con tu, o ¿sabes qué? Definitivamente yo siento que no, pero ¿sabes qué? Confío en ti, vamos a ir con esto a ver cómo funciona. Pero, nada, o sea, yo creo que la mejor descripción de todo lo que les voy a decir es que es estar trabajando con un gran amigo. Guau, se nota muchísimo el cariño, la admiración sobre todo que se tienen entre ustedes, qué lindo. Es la relación más larga que tengo hasta el momento. La más estable también. La más estable también. Precisamente, quisiera que nos explicaran también cómo es la dinámica, porque me queda claro que son muy, muy similares, pero también muy distintos, y también han de tener muchos contrastes en todo este trayecto de trabajar como dupla. ¿Cómo ha sido su dinámica con respecto a todo esto? Good times, bad times, ¿cómo ha sido? Pues nada, creo que ha sido tal cual hemos pasado por muchos procesos, muchas situaciones, pero creo que lo que define un poco nuestra relación y por lo que ha funcionado es que creo que los dos tenemos muy claro hacia dónde queremos ir en cuestión de publicidad, en cuestión de creatividad. Creo que a los dos nos gustan, en ese sentido, mucho las mismas cosas, ¿no? El mismo tipo de publicidad, ¿no? El mismo, nada, hacia dónde tiene que ir una campaña, hacia dónde tiene que ir una idea. Entonces, en ese sentido creo que tenemos como muy claro lo que nos gusta, y a partir de eso, digo, podemos tener opiniones diferentes, podemos tener, este, nada, tal cual discusiones por una idea. Pero creo que siempre tenemos como muy, muy, muy claro hacia dónde tiene que ir y qué es lo que nos gusta y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Creo que eso, o sea, con un objetivo muy claro de los dos y que lo platicamos y que tal cual hablamos desde un principio, desde el momento en el que dijimos, oye, ¿qué onda? Somos dupla, pero nos empezamos a tal cual a vender como dupla. O sea, si a ti te llaman de una entrevista y te dicen, vente para acá, dices, güey, o sea, yo tengo dupla y me quiero ir con mi dupla, eso lo platicamos desde un principio y dijimos, sí, hagámoslo, ¿no? Porque creo que esto puede funcionar, creo que podemos seguir trabajando juntos y fue algo que tal cual nos funcionó, ¿no? O sea, donde yo iba yo le decía, güey, yo tengo una dupla que se llama Coco, funcionamos perfecto, ¿por qué no la entrevistas? Y creo que la gente cuando trabajaba con nosotros y la gente que nos entrevistaba, pues nada, pues, digo, nos la compró, obviamente, pero creo que a partir del trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Y a partir de las cosas que veníamos haciendo, o sea, dando tal cual buenos resultados, en general, con buenas ideas, y el trabajo a partir de dupla fue lo que empezó a hablar por nosotros. Sí, sí, sí. Definitivamente, porque se requiere de muchísima lealtad para que ustedes sigan y prevalezcan después de tanto tiempo juntos, entonces, lo hablé, yo lo aplaudo muchísimo porque está súper cañón, que me imagino que en una agencia permanezcan ustedes dos juntos, entonces, en total, entonces, sí. Muchas gracias. Muy bien, y ahora, como directores creativos, me imagino que cada uno de ustedes tendrá una definición de lo que es creatividad, si nos la pudieran compartir, para ustedes, ¿qué es creatividad? Es complicado, o bueno, vas tú, Coco, vas tú, Coco, yo llevo un buen. Bueno, uff, es que es complicado definir qué es creatividad, porque siempre digo, está la creatividad en el, en donde, no sé, está la creatividad en la industria publicitaria, pero también está, o sea, creo que la creatividad sale y permea mucho más que la industria, que es mucho, mucho más grande que la industria publicitaria. O sea, yo quizás lo definiría como maneras distintas de resolver algo. O sea, es muy sencillo, es una manera distinta de resolver algo. Y ya el enfoque que tú puedas tener, o sea, la manera distinta de resolver un problema de comunicación que pasa publicidad, una manera distinta de resolver un problema matemático, como lo sería, quizás, en las ciencias, es básicamente una visión distinta para resolver algo. Eso yo lo definiría como creatividad. Sí, creo que también es muy similar. Creo que es resolver un problema muy específico de una manera diferente, ¿no? Por ahí yo veía una plática donde creo que la ejemplificaban muy bien, que era tal cual, era ir del punto A al punto B de una forma no lineal, ¿no? Digamos, la forma más sencilla de llegar al punto A, del punto A al punto B, es tal cual una línea recta, ¿no? Pero creo que la creatividad es, o más bien lo que platicaban en esta conversación era que para llegar del punto A al punto B, si tomas un desvío o vas tomando diferentes rutas o vas tomando diferentes vueltas, vas enriqueciendo, ¿no? Tal cual este camino o esta forma de llegar al punto B. Entonces, para mí es eso, es ver de una manera diferente llegar a una solución tomando varias intersecciones, varias vías para encontrar la manera más relevante y diferente de resolver ese problema. Otra de las cosas es, me gustaría que nos platicaran cómo es que decidieron o decidieron ser publicistas, ¿qué los trajo a ser publicistas? Híjole, por ejemplo, de mi parte yo tengo muy claro, o sea, muy muy claro el momento donde quise ir a la publicidad. Yo estudiaba diseño gráfico y estaba un día en la biblioteca y recuerdo que estaba, digo, me gustaba ver muchos libros de diseño. Y de repente me encontré un libro, recuerdo, de los Clio Awards, punto del 2001, algo así. Y cuando lo empecé a ojear fue así como, ¿qué locura es esto? No recuerdo que había, digo, era un libro y te venían teles de escritas ahí, por ahí había una muy chistosa que me causaba mucha gracia, que era como, nunca la vi en video, o sea, la vi en video como hasta años y años después, pero la vi ahí en una página impresa y era una pareja que estaba yendo a dormir y que de repente la mujer le dice, es que ya no me hablas como antes, ya no me hablas como antes, ya nunca te dicen las mismas cosas que antes. Y el esposo le dice, pues sí, pues que estoy cansado, vengo de trabajar. Y la esposa dice, yo sé, yo sé, pero pues bueno, esto es lo que somos. Una pareja que ella no habla como antes. Entonces se quedan encargados y el esposo le empieza a hablar. Y la esposa, como el pato Donald, la esposa se empieza a cagar de risa. Y básicamente cierra con Disney, no me acuerdo cuántos años, la magia de nosotros siempre llega a ustedes. Una cosa así, no recuerdo bien cómo cierra. Pero recuerdo mucho que a partir de ver ese libro, yo decidí básicamente cambiar un poco. Yo quería dedicarme en específico al branding. Ya trabajaba como becario en un despacho de branding. Y dije, no, o sea, yo quiero, o sea, esto me interesa, me interesó mucho más. Había mucho tipo de ideas y fue como, ahí fue donde yo decidí que quería ser publicista. Realmente fue ahí. Wow. ¿Tú, Rich? Sí, yo creo que también como a muchos les pasa en la publicidad, creo que también fue mucha casualidad, ¿no? Tal cual. Y de hecho creo que los dos, tanto poco como yo, entramos ya bastante mayores, bastante grandes, ya después de dos carreras y ese tipo de cosas y ese tipo de desvíos. Yo en su momento estudié gastronomía, estudié dos años gastronomía, trabajé de mesero, trabajé de barman, de diferentes situaciones y tal cual no sabía qué estudiar o qué hacer, ¿no? Porque ya había tenido como esta primera carrera. Y tal cual en una fiesta conocí a una persona que estudiaba, creo que comunicación visual en la Universidad de la Comunicación, ¿no? Donde están ustedes. Y tal cual me platicó de su carrera, me platicó que también había publicidad. Y nada, dije, bueno, pues voy a ir a preguntar. Fue como a un open house que tenían en la universidad. Ahí me dio, este, conocí el plan de estudio, conocí las diferentes materias, como que me llamó la atención un poquito más la publicidad. Y nada, como que dije, me metí a estudiar esa carrera porque realmente no sabía exactamente, o sea, ya sabes, tal cual, qué quería hacer, si quería ser creativo, si quería hacer puentes, si quería estar en medios, ¿no? Y después también no sabía realmente cómo se trabajaba o cómo era una idea. Yo me acuerdo mucho de, o sea, que tenía mis nociones básicas de publicidad, de comunicación. Era como un programa por ahí de los noventas que se llamaba, creo que Insomnia o algo así que ponían los comerciales más, este, más vistos en los diferentes países del mundo. Y esa era como mi referencia, ¿no? Y decía, ah, pues si puedo hacer ese tipo de cosas o contar ese tipo de historias, pues puede estar padre, pero realmente como que no tenía la certeza de lo que era la publicidad. Entonces, a partir de ahí me metí y ya después tuve la fortuna de, de antes de terminar de estudiar, a ver que me llamaran, tal cual a esta agencia que les platico, que es Doble Vida, y pues aquí empecé y empecé a darme cuenta de lo que realmente era. O sea, y es porque lo que pasa, y lo que hemos visto que pasa muchas veces, que entras a, nada, a la industria publicitaria o a una agencia, y realmente como que no sabes hasta que ya llegaste a la agencia de qué se trata, qué tienes que hacer, cuáles son los skills que debes de tener. Y un poco fue eso lo que me pasó. Ya después entré a la agencia de jiputas y me, bueno, los primeros seis meses fueron muy complicados para mí, como que no daba una, pero ya después creo que sí me gustó. Y ahí empecé y dije, bueno, sí, creo que sí puedo hacer algo, creo que sí puedo dedicarle mi tiempo a esta profesión. Uy, qué increíble. La verdad es que siempre es complicado llegar a este punto donde sabes qué hacer, pero ahora que ya son, pues, dos grandes publicistas, cuéntenos cómo es su día a día como vicepresidentes creativos. ¿Qué suelen hacer? Muchas gracias. ¿Cuál es la complejidad? ¿Qué es lo que no nos cuentan? ¿Qué hacen allí? Nada, nada, realmente nos quedamos desde como de las nueve a las seis de la tarde y ya hablamos. No, o sea, yo creo que gran parte de nuestro trabajo ahorita y creo que siendo la primera vez que dirigimos como tal una agencia y más en este, o sea, lo que está haciendo específico de Enzo Creative, creo que gran parte es platicar en cómo podemos reformular para tener los objetivos que necesitamos tener. Esos objetivos están desde puestos desde global, digamos, ahí tenemos los objetivos global que tenemos ciertos objetivos, y también localmente para cumplir los objetivos de negocio que se requieren. Entonces, creo que la mayor, o sea, yo les diría que la mayor del 70% de nuestro tiempo se va en cómo resolvemos o cómo logramos, o sea, cómo llegamos a este punto A o punto B. Arman tanto los equipos armados, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos darles un giro para que logren hacer las cosas que nosotros queremos que hagan o la visión que nosotros tenemos, y la otra parte, digo, se va en una dirección creativa constante hacia los equipos, o sea, es en un, te presenta ya el equipo ciertas ideas que quieres llevar para un pitch o para una campaña grande, y es ir dando línea hacia lo que nosotros pensamos que debería ser la marca o que debería tener esa parte. Y obviamente una enorme cantidad de tiempo de empresas es estar también teniendo este contacto con distintas áreas de la agencia común. Con nuestro CEO, platicando mucho de cómo reestructurar esos temas, cómo estamos viendo cómo está funcionando el departamento, platicando con el equipo de vistas o con los distintos equipos en cómo podemos ayudarlo para que el trabajo o el flujo del trabajo en la agencia sea muy mejor. O sea, a grandes rasgos, te diría que ese es el, o sea, eso sería como nuestro día a día. Por detrás de ese día a día, ahí ya ahorita seguramente Richie me ayudará a complementar, nos la pasamos intentando tener ideas. O sea, nosotros realmente nos ponemos, o sea, el back o el backroom de nuestro día a día es que nos sentamos y de repente estamos platicando de algo y de repente, oye, no estaría bueno si hacemos esto. Uf, sí, no, muchas veces es no. O sea, muchas veces nosotros mismos, sí, pero es que esto ya está medio hecho. O bueno, ¿cómo podemos dar una idea? ¿Qué interesante? Oye, si logramos vender eso. Las veces que sí, a partir de eso empezamos a generar y construir una idea y si incluso hay un cliente, no tenemos un cliente a quien vendérsela como tal, empezamos a ver, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer más grande? Empezamos a, y ahorita estamos básicamente en ese proceso de cómo hacemos que ciertas ideas que están dentro de la agencia, tanto nuestras como del equipo, puedan ver la luz para tener, para lograr ahí un par de cositas que necesitan, que es lograr la reputación creativa, adentro creating, que es, yo sé que quizás no es, es muy conocido, pero es una red nueva, digamos. Y, por otro lado, también creo que para lograr objetivos de negocio y personales en cuestión de que nuestros clientes empiecen a tener igual ideas que logren hacer que la conversación empiece alrededor de ellos. Pero un poquito sería la, 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 el infomercial un poco de lo que hacemos, eso sería ahí. Sí, creo que también concuerdo con lo que dice Coco, ¿no? O sea, yo lo dividiré en, digamos, dos grandes partes, ¿no? Por un lado, tal cual la parte de organización de la agencia, ¿no? La parte administrativa de estar viendo como cosas que tal vez antes no nos tocaban tanto que ver, ¿no? O cosas que tal vez no son tan creativas, por así decirlo, pero organizar tiempos, organizar equipos, ¿no? Incluso saber ya ahora exceles y presupuestos, por un lado. Y yo creo que la otra parte es la que nos gusta mucho, que es la de las ideas, ¿no? Tal cual, estar viendo pitches, estar viendo campañas en los equipos, estar viendo tal cual ideas que tienen un potencial creativo interesante. Yo creo que así más o menos está dividido nuestro día a día, ¿no? Viendo eso, a veces un porcentaje mayor de las ideas, a veces un porcentaje menor. Por lo regular ahorita nos está tocando ver un poquito menos ese porcentaje en las ideas porque es complicado llevar una agencia de muchas personas. Y también, digamos, ya un poco en lo personal, tal cual es tratar de tener este balance, ¿no? Entre la vida de agencia con la vida que tú tienes fuera de ella, ¿no? Tener espacio para, nada, tal cual sentarte a ver una serie en la noche o ir y salir un día con tus amigos y platicar con tus amigos, estar con tu pareja, sacar a tu perro, ¿no? Creo que tienes que, o sea, ese equilibrio es lo que estamos también nosotros tratando de encontrar en nuestro día a día, ¿no? Y con los equipos y en la agencia, pero, puta, es complicadísimo. Pero, pues, eso es un poco lo que, nada, lo que estamos intentando de este lado. Ok. Pues, se escucha muy pesado. Es una locura. Sí, pero, bueno, yo quiero preguntarles también acerca de una de las compañías que, en lo personal, cuando yo empecé a entrar a estudiar, fue una de las cosas que acaparó completamente mi atención. Y es este proyecto social que hicieron de Seguimos Hablando. Causó muchísimo ruido. Es algo que incluso se sigue hablando todavía de eso. Ha tenido un impacto bien grande. ¿Cuál fue lo que más, precisamente, les impactó a ustedes? ¿En qué los cambió? ¿Cuál fue el resultado para ustedes de haber hecho y formado parte de este proyecto social de Seguimos Hablando? Yo creo que, por ahí, personalmente, este, el impacto que puede tener una idea así, más allá de la industria publicitaria, o lo que fue, quizás, nosotros lo veíamos, lo que era bueno, es todo el impacto social que pudo haber tenido una idea así. Este es dar visibilidad a un problema que sigue ahorita, en este momento en el país, sigue muy profundo y muy arraigado en él. O sea, digo, hablando de que este año que estamos viviendo como tal es el más violento en la historia para los periodistas en cualquier país, en cualquier momento de la historia. Pero fue un punto de cómo desde nuestra trinchera, de publicidad, comunicación, podemos dar algo. O sea, ese es, creo que, el primer punto y el más pertinente. Creo que después, la otra etapa y en la otra ola lo que viene es, sí, como una idea que logra ser tan efectiva en ese sentido, por otro lado, cuando tú vas a ciertos festivales, logra ser también valorada globalmente. Y, entonces, eso se transforma en un montón de premios. Al final, los premios, más allá de ser como estas, como este anillo del señor de los anillos que los querramos tener aquí, ah, mi precioso premio, yo creo que no, los premios sí tienen una funcionalidad, quizás, que es la construcción de una reputación creativa frente a diversos clientes y diversos pares y diversas agencias. Cuando eres parte de una reputación, yo, en ese momento, lo que sirvieron esa cantidad de premios fue para impulsar nuestra carrera, o sea, dar el siguiente paso. Muchas veces, cuando vas creciendo en escala o en la jerarquía publicitaria, de repente, te vas dando cuenta que, como en cualquier escala y jerarquía, vas ahí. Los puestos de arriba son los menores, es decir, de que tú empezabas con, voy a decirlo así, 2,000 trainees en México, de repente, tú ves las cabezas creativas de las agencias y son 8, 10. Entonces, para estar llegando ahí arriba, muchas veces uno de los principales requisitos es tener alguna idea o varias ideas que logren romper cierto paradigma, que logren romper algo y que tengan este reconocimiento, que también nos genere negocio, generen un profundo impacto social. Creo que ahí va, para mí, personalmente hablando, como les digo, creo que lo más importante fue que se dio un reconocimiento a uno de los problemas más grandes que está teniendo México hoy en día y que logramos aportar un pequeño granito de arena por ahí. Y, por otro lado, que también el beneficio que trajo una idea así fue, para nuestra carrera, también fue darnos ese apoyo o ese back para dar el siguiente paso en donde estábamos. Ok. 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 estuvimos presentes en esa idea Ok, hablando de todas estas cosas importantes que o de la responsabilidad que tenemos como publicistas y así ¿qué cosas creen ustedes que como publicistas no debemos de perder de vista para seguir haciendo un bien a la sociedad o hacer buena publicidad? Generar también conciencia cambios Ahí si quieres va tú Coco o yo no como quieras Me quedé pensando o sea, creo que para mí hay dos respuestas a esa pregunta y quizás es una forma muy personal de verlo o sea, yo creo que claro que siempre se puede ver yo creo que a veces en la industria y fuera de ella hay cierta no sé yo lo veo como cierta negligencia o cierto punto de vista en el cual pareciera ser que nosotros como publicistas bueno, no podemos hacer nada no podemos hacer mucho ¿no? o sea, realmente por más que tengamos una idea increíble esta idea es la campaña de un año la gente la ve reacciona ante ella y ya no pasa mucho más hay ideas que incluso ves en festivales o ideas alrededor del mundo que sí intentan cambiar cierto comportamiento o cierta cosa que está mal pero creo que hay por parte de mucha de la industria hay cierta como bueno solo es una idea publicitaria no pasa nada yo por el contrario y quizás lo hemos hablado con Ricardo creo que al final lo que hace un creativo publicitario es que veníamos creatividad antes buscar soluciones distintas a ciertos problemas creo que nuestro aporte siempre o yo soy del tipo de idea quizás muy positivista en el cual siempre podemos dar más es cierto nosotros no soy no soy un ingeniero geonuclear que puede poner fin a la contaminación nuclear en el mundo y en el planeta pero quizás sí puedo brindar una idea que logre dar un sentido o que logre dar este una solución que no hayan visto en alguna problemática que esté y si no por lo menos dar migrato en arena para que la gente sepa que hay un problema y si comunico de forma correcta el problema eso ya es mitad de la solución y creo que ahí radica esa parte y por otro lado por eso les decía que hay dos respuestas o sea sí creo positivamente que sí tenemos cierto no diría poder pero que sí tenemos en nuestras manos una profesión que sí puede dar cierto que sí puede ayudar a cambiar ciertas cosas que no somos tan que no somos tan tan chusma como a veces pareciera ser que en la misma industria nos hacemos nos queremos ver pero por otro lado también lo que debería para seguir haciendo buena publicidad es también no tomarse tan en serio son ideas son ideas de comunicación son ideas publicitarias son ideas de marcas son ideas de estrategias de negocios algunas veces van a funcionar increíblemente eso no te hace mejor o peor creativo o sea creo que a veces cuando estás muy dentro de esto nos tomamos o tendemos a tomar los negativos tan en serio como si la idea que estuviéramos haciendo fuera a cambiar el mundo por completo y hay veces en las que simplemente es el sabor de un nuevo refresco y que la gente se divierta y que la gente la mire y se pueda reír tantito o se puede identificar o alguien que se siente aislado o alienado puede decir miren estoy yo ahí representado o esto que yo pensaba que solo me faltaba a mí que solo me pasaba a mí pum esta idea llega y me hace sentir que no que le pasa a un montón de otras personas y entonces me hace sentir conectado creo que a veces la otra respuesta sería que nos hace falta también tomarnos menos en serio divertirnos son ideas son ideas salen y como esa idea va a haber mil más y te pones a pensar profundamente entonces para mí lo dividiría en esas dos partes ok y para ti Rich pues yo creo o sea un poco es eso creo que es la relevancia cultural creo que en general y esa relevancia cultural que podemos tener como publicistas como personas que nos dedicamos a comunicar puede ser como lo que pasó con seguimos hablando como que una idea que tiene un impacto social y que se vuelve relevante culturalmente a partir de eso pero también relevancia cultural es como dice Coco tal cual ser crear una comunicación que sea divertida que se pueda compartir allá afuera que sea algo que puede ser viral a partir de de tu propio producto de tu propia marca tal vez sin tan sin subirte tanto a un tren social o sin subirte tanto a una tendencia de la que todos están hablando creo que el divertirte el tener un poquito de humor más en estos tiempos creo que es algo relevante que puede ser relevante y a veces como dice Coco nos lo tomamos todo súper súper en serio todo y creo que hay formas de ser relevantes culturalmente a partir de de nada del humor y de no tomarnos esta profesión tan en serio muy bien ok y hablando de que son súper talentosos y que tienen definitivamente una un gran haber en todos sus sus proyectos que han tenido cuál consideran que sería el poder de cada uno el súper poder de cada uno ¿qué te parece si que Rich diga el de Coco y que Coco diga el de Coco vamos a invertirlos ¿cuál quién quiere empezar? ya le toca a Rich porque siempre empieza Coco sí, sí, sí vale el súper poder de Coco madre o sea yo siento o sea profesionalmente sí nada creo que tiene el súper poder de nada de resolver cualquier brief que caiga en cualquier tiempo que nos que nos ponga tal cual o sea yo puedo estar completamente seguro que nos puede caer el brief que sea y nos pueden dar el deadline que sea pero si está Coco ahí trabajando conmigo lo vamos a resolver ¿no? para mí ese es un súper poder o sea puedo tener la confianza y la seguridad de que vamos a resolver el brief si está Coco así así de sencillo y nada la otra es creo que ya en el ámbito digamos fuera de lo profesional el poder platicar absolutamente cualquier tema que le pongan enfrente va a poder platicar de eso no importa lo que sea y va a poder hacer reír o enojar a las personas que estén enfrente de él con ese tema depende también lo que él quiera yo creo que ahí o sea ya ver creo que el súper poder de Rich estaba en mi mente batallando pero en el ámbito profesional o sea definitivamente trabajando es yo creo que es alguien para mí sería de nuevo soy alguien que es muy difícil que decida a veces tengo tengo esta teoría que cada vez que alguien me pregunta ¿cuál es tu canción favorita? nunca puedo decir una tengo que decir cinco tengo que decir tres no puedo decidir realmente con uno pero con Rich yo te diría que o sea uno de los que siempre es alguien que mantiene muy bien la calma en situaciones de presión a veces lo hemos hablado a veces puede ser que parezca que no que parezca que está muy calmado y tenga mucha presión atrás pero es alguien que siempre se percibe con calma y eso cuando estás en una situación de presión de presión en serio es algo que no todos pueden por ejemplo a mí a veces me cuesta mucho trabajo yo soy alguien que se desespera más rápidamente que en un momento en el que no está pasando lo que tiene que pasar y él es alguien que muchas veces puede guardar un poquito más la calma y decir mira a ver vamos a sentarnos vamos a ver cómo lo solucionamos creo que eso es un gran superfooder creo que otra cosa que yo cuando lo conocí empecé a ver mucho de de cómo trabajaba y lo he visto haciéndolo todos estos años que estuvimos trabajando juntos el hecho de saber ver dónde hay una idea y dónde no creo que eso es a veces complicado a veces hay personas que dicen no es que en cualquier lugar pueda haber una idea y es cierto pero tienes que escarbarle mucho hay ideas donde tienes que escarbarle mucho siento que a veces él tiene muy buen ojo en ahí hay una idea grande ahí hay algo que puede ser potente incluso hay ideas donde yo a veces pienso yo estoy convencido que es la idea que va a cambiar de nuevo el rumbo en nuestras carreras y quizás él no la ve y de todas maneras tiene tiene mucho la decencia de escucharme de entender por qué a mí me gusta tanto y quizás y a veces me lo puede decir muy directamente no sé yo siento que no está ahí todavía y muchas veces tiene razón y creo que está bueno creo que eso es un gran superpoder insisto se complementan muy bien chicos un gran superpoder sí y bueno la semana antepasada sí fue la dos semanas y formaron parte de el tercer congreso que hace la universidad de la comunicación estuvieron conviviendo en un debate con nuestros compañeros de séptimo semestre pueden platicarnos el tema de su debate cómo lo vieron qué tal les pareció los alumnos de la universidad qué opinan con toda confianza al final del día pues es una retroalimentación así que venga pues no está bueno o sea creo que lo que les decía en ese foro primero está buenísimo poder regresar a la universidad y poder convivir con nuevas generaciones que les guste la publicidad y creo que eso para nosotros es alentador tal cual ver a personas que realmente tuvieran una opinión pudieran conversar con nosotros acerca de la industria de temas relevantes de la industria para mí eso fue bastante bueno y nada nos pareció una muy buena experiencia un poco los temas que tratábamos por ejemplo lo que nos hacía lo que a nosotros nos parecía relevante era qué es lo que las nuevas generaciones les llamaba la atención de la publicidad o qué es lo que a ellos les podría llamar la atención en la publicidad o en las agencias de publicidad porque algo que estaba pasando no solamente en México sino a nivel global es la falta de interés de estas nuevas generaciones de estos Gen Z en la publicidad o en las ideas publicitarias entonces a nosotros nos interesaba mucho conocer ese punto de vista qué es lo que a ellos les llamaba la atención y nada creo que ahí hubo varias respuestas que un poco nos dan ahí claridad sobre ciertas cosas o podemos o son puntos de partida hacia nuevas conversaciones que podemos tener en la agencia para ver cómo se atrae el talento que eso es algo importantísimo para nosotros nada igual definitivo o sea yo creo que fue esta variante como de plática poder hablar también poder escuchar un poco del feedback de ustedes o sea de qué cosas ya no les atraen de qué miedos también tienen ustedes o sea creo que fue muy bueno recuerdo mucho un punto o sea que ya está este estrés de este miedo de que de repente lo han venido diciendo desde hace como 10 años 20 años el que no ya se van a acabar las agencias de publicidad ya no va a haber más publicidad ya todo está ocurriendo y por lo menos fue bueno saber ese punto de vista y poder también darles un poco de ya dentro de la industria la visión es muy distinta es decir sí cada vez como cualquier industria hay ciertos cambios y dificultades pero también se han abierto por ejemplo muchísimas otras cosas que antes no estaban y que ahora se valida o se necesita mucho más el aspecto de un pensamiento creativo dentro de muchas compañías que uno nunca pensaría o sea uno pensaría que para entrar a Google necesitas ser programador y yo las personas que conozco digo conozco hay amigos porque estudié ingeniería antes de esto hay amigos que han entrado a Google siendo programador pero también tengo amigos que han entrado a Google siendo creativos entonces creo que fue muy rico escuchar o sea fue muy lindo fue muy enriquecedor de su vida a vos esas preocupaciones principalmente y también entender qué pensaban ustedes o qué piensan ustedes de qué está pasando en esta industria porque al final el tema era la evolución de la creatividad y la evolución del creativo y cómo nosotros en estos 12 años que hemos estado por ahí por aquí o sea es cómo ha ido cambiando y si en 12 años ha cambiado puta o sea no hay que decir que va a seguir la verdad estuvo muy interesante saber de ustedes y escucharlos esas opiniones que tenían ok y ahora que tuvieron ese contacto con estos universitarios futuros publicistas ¿qué consejo les darían para que se emprendan en este nuevo mundo laboral en este mundo evolucionado de la publicidad? yo precisamente ahí lo que lo que les decía también en el congreso y en esta plática que tuvimos era que al momento en el que estuvieran ya en las agencias que aprendan a escuchar ¿no? a las personas que están a su alrededor ¿no? que aprendan a nada a recibir un consejo a recibir un feedback porque al final creo que todos o lo que nos hemos topado nosotros es que de repente hay muchas personas o gente nueva ¿no? donde entra a las agencias entra a la publicidad y quiere tal cual hacer un home run con alguna idea y listo y ganar los meses de premio así que es tu idea de compartir tanto a las personas y la verdad lo que decíamos es que es un proceso ¿no? es tal cual un proceso en el que tienes que ir poco a poco ¿no? y a veces si se dan casos pero son poquitos ¿no? como muy puntuales de una persona que llega y la rompe increíble ¿no? y gana todo pero era eso un poquito que se habrán a escuchar que se habrán a conocer de las personas que se habrán a recibir consejos y sugerencias porque es muy importante hay muchos creativos en las agencias que que saben del oficio que saben de las ideas y que les pueden ayudar mucho en su carrera eso era como algo que en ese momento también lo dijimos y que nada aquí yo igual lo vuelvo a arrepentir no Kinele gracias Coco por tu lado ¿qué consejo nos darías? yo creo que igual y en una plática como les digo somos muy ñoños de la publicidad y una plática de otros publicistas a los que admiramos muchísimo hablaban de algo que a mí me hizo todo el sentido y eso lo escuchaba el año pasado y yo creo que es cierto creo que es la creatividad publicitaria o sea muy enfocado al punto creativo y también creo que el punto de estrategia y de cuentas es una carrera que exige un enorme rechazo tienes que estar acostumbrado al rechazo tienes que estar saber sobreponerte al rechazo todo el tiempo el 95% de las veces que estás allá afuera y estás exponiendo tus ideas tu punto de vista todo la primera acción que va a tener el cliente es rechazarlo y eso nunca va a implicar que seas un mal creativo un mal director de arte un mal estratega una mala persona de business o de servicio a cuentas servicio al cliente y creo que hay muchas veces o lo que yo he visto en el largo de la carrera es que hay muchos talentos que se dejan llevar por el lado del rechazo pensando que no son lo suficientemente buenos en lugar de realmente aceptar que ese es parte de la carrera o sea que básicamente por casualidades del destino parte de exponer una campaña de la campaña es intentar venderla y muchas veces el cliente no va a estar de acuerdo contigo y muchas veces incluso la pelea no va a estar la pelea empieza desde tu dupla si tienes dupla tu jefe si no te lo de tu jefe sigue su jefe y luego los vicepresidentes creativos y luego y es un montón de rechazo y rechazo y rechazo y rechazo y yo creo que el principal consejo que les daría es es una carrera que todo el tiempo va a tener rechazo y que eso y que ese rechazo no implica y no va a guiarte cuestión de si eres bueno o si eres malo simplemente es el cómo tú tomas ese rechazo si lo tomas como un aprendizaje como dice Rich creo que llego al mismo punto una apertura a escuchar a saber que también puedes tomar a veces una postura de poder defender tus ideas poder defender lo que piensas y creo que si tienes un buen balance entre ello va a ir bien Buenísimo y ya para para finalizar se nos acaba porque se nos acaba el tiempo con esta entrevista que híjole se ha pasado muy rápido para ustedes cuál es la importancia de visibilizar a los publicistas en México para mí y lo digo y creo que para mí muy puntual y creo que lo que sirve es poderte ver o a mí lo que me ha siempre me ha dicho Walter fue poder ver el futuro de alguien más en mí es decir saber que cualquiera es decir aquí Rich que es un ex alumno de la UC o como muchos otros exitosos dentro de la universidad saber que se puede llegar hasta el punto que puedes llegar a más que puedes hacer más es poderte ver en un futuro es poderte verte a ti reflejado en un futuro que pueda ser el mismo ¿no? pero está ahí sí para mí creo que es que conozcan más a profundidad lo que es la publicidad ¿no? que no pase como a mí que bueno ya que estoy en una agencia de publicidad así me tiran en la cara todo lo que es ¿no? en general y que no tenía como mucha certeza de lo que era o cómo era la dinámica creo que con estas pláticas ¿no? con este tipo de podcast creo que nada los universitarios pueden tener como mucha idea de de nada de lo que es y creo que para nosotros también es un poco exponer nuestro trabajo conocer de otros publicistas conocer de otras personas en la industria que tal vez también te gustan por lo que miras creo que eso es importante ay pues mil gracias la verdad es que nos ha encantado platicar con ustedes ha sido muy ha sido bastante esa era la palabra y la verdad es que durante toda esta temporada y este congreso hemos aprendido muchísimo de grandes publicistas y cerrar con ustedes en este momento ha sido como maravilloso es como broche de oro sí muchísimas gracias por su tiempo de verdad esperamos poderlos tener en este espacio y en otras actividades de la universidad y pues verlos pronto y pues también en algún futuro también poder trabajar con ustedes definitivamente muchísimas gracias muchas gracias a los dos y le ha dado mucho gusto en conocerlas gracias por el espacio y bueno chicos ahora sí este fue el fin de temporada ya nos vamos de vacaciones nos vemos el próximo semestre supongo que va a haber otro congreso supongo que va a haber más publicistas y va a haber otra temporada de publicistas nos vemos muchísimas gracias Aldo Ricardo por favor a tener una vuelta y pues hasta la próxima chicos cuídense mucho bye 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 bye